¡Suscríbete al canal! No tengo mucho miedo, no tuve la otra vez, eso puedo hacer, me limita más a otras cosas, pero para la lucha, para correr, para todo eso voy, de momento para eso, bien. Ya hemos comentado que le podía tocar a otros, no siempre a los mismos, pero bueno, no puede ser, es una gran pérdida para nosotros, una pena sobre todo, que no se merece a alguien que trabaja tanto como él, pero las cosas vienen así y él las ha de afrontar de una manera muy positiva. Bueno, él es fuerte, lo he visto ahora eventualmente que estaba ya viendo otras cosas, pensando que a partir de enero nos iba a ayudar, entonces no hace falta mucha fuerza y ánimo para Vier. Me metimos mucha intensidad, yo creo que el Barça B está lejos de ser el Barça B, pero que supimos jugarlo, apretamos, intentamos jugar cuando pudimos, jugar no tan bien como emprendedor, pero sí con muchas ocasiones, y sacamos muchas cosas positivas del debut, sabiendo y teniendo en la cabeza que quedan 41 jornadas, que parecen pocas. Creamos ocasiones, que es algo que nos estaba faltando un poco, yo creo que también el Barça, chavales jóvenes, se despistaron un poco más, pero supimos aprovechar. Tuvimos muchas ocasiones que no habíamos tenido tantas, Nino estuvo fenomenal y esperamos seguir con esta línea, la gente nos ayude, nosotros disfrutar y bueno, ahora viene Zaragoza, que creo que es muy distinto que este equipo. Nino nunca ha perdido el olfato, igual no habíamos creado las suficientes ocasiones para él y aunque tiene 34 años parece que tenga alguno menos y ojalá siga en esta racha, pero sea algo imposible, no va a meter todos los partidos. Estamos viendo el balón, que juguemos, ellos apenas hemos visto unos cortes de vídeo de cómo juegan y es pronto para saber lo que hacen, pero sí que tienen unos nombres que son buenos nombres, Mario, Rubén, Gararreta, que tienen que casar esos jugadores y que han fichado tarde, esperemos aprovechar que ellos han llegado tarde y que nosotros llegamos en un momento que la gente está feliz con el inicio. Bien, yo creo que debido a este recorte económico estamos un poco justos en todas las posiciones, cualquier jugador que venga, bienvenido sea y que quiera ayudar, que seguro que lo va a hacer y el que salga, pues oye, yo espero que no salga ningún jugador de Osasuna, pero entiendo que para algunos, incluso para el club, sea lo mejor, entonces al que salga desearle suerte y estaremos los pocos que estemos, que estemos bien. Eso yo creo que es más para el entrenador, nosotros, entre nosotros mismos hacemos especulaciones de si alguno se irá, de si se irá, de qué equipo irá, pero no, no afecta, yo creo que le afecta más al individuo, caso de Gato, que al final no sabe si va a estar, parece que no iba a estar, juega el otro día cuando parecía que no iba a jugar y de agradecer lo que ha hecho el Gato, que con pie y medio fuera, con la rodilla medio mal, pues se anime a jugar un partido que en principio no iba a jugar y nos ayudó muchísimo además. Yo meto para estar arriba, no sé si te refieres, Betis, la gran plantilla que tiene, vaya olid, muy buena plantilla, Las Palmas, muy buena plantilla y hay otras que me dejaré evidentemente y otras que a priori no tienen tanto nombre y luego podrán estar arriba, ¿no? El año pasado sube en Córdoba y Eibar que igual no partían como candidatos al ascenso, ¿no? Y Mallorca, otros equipos favoritos se quedan, ¿no? No sé, esperemos a esto que he metido nosotros, evidentemente yo me meto, que estaremos arriba. Es muy larga, es larguísima y que, bueno, se tienen que dar muchos requisitos y muy favorables para ascender y espero que se nos den, ¿no? Que empecemos bien, que los jugadores estén a gran nivel, que tengamos siempre un goleador y, bueno, es poco más que decir. Muy jóvenes, pues que sean muy buenos. Vamos a intentar ayudarles, pero eso, sobre todo son 17 años con un nivel de mejora increíble y esperemos que entre el entrenador y nosotros les ayudemos a mejorar y que sean el futuro de Osasuna, ¿no? Aparte, igual nos ha venido bien todo esto para que los chavales tengan más oportunidades y poco a poco ni nosotros ni vosotros los vayamos encumbrando, que creo que ahí nos podemos equivocar, que los mantengamos en una línea en la que están y no los pongamos muy por arriba. ¡Gracias!